¡Clava tus dagas en mis venas! O tu ráfaga tipa los que no matan pero queman Baby, el odio es una plaga que envenena Solo tú decides qué lado de ti entrenas Ni soy un miserable ni un pelo de tonto Tú no has conocido ni un poco de lo que escondo De lo que fui culpable, créeme lo conozco Miénteme si quieres pero sin mostrar tu rostro Y sabes sobre las vueltas de la vida Hueso crees al menos cuando la pasión se oxida Y ya ves, tan complicada y sencilla En mis mejores sueños y en mis peores pesadillas Y no permanezco adentro y aunque barreras pongan Mi lafa, mi play La mitad de mi tiempo lo pierdo, olvidan los recuerdos Pero yo no la sé Permeter a todo lo que me da la música Sáqueme y giras y ella respira, mi ni tan music man Ven, sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme, no hay similar Si yo la necesito, guay como el respirar 22 veranos, casi llevo la película Honor y realidad es lo que ni circula No vivo una fábula Un momento me lo llaman 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 Un momento me lo llaman